Muy buenas veganer, pues son las 9 de la noche, hora española. Y bueno, pues como os dijimos ayer, tenemos hoy una entrevista muy, muy interesante. Entonces vamos a esperar un momentito, vamos a esperar medio minutito, algo así, que a la gente le dé tiempo a ver la notificación de directo, que empiece a entrar y tal. Entonces, ayer íbamos a hablar con Jorge, lo que vamos a hacer hoy, de Distrito Vegano, ¿vale? Y bueno, ayer estuvimos hablando de sustitutivos de huevos, de los sustitutivos de huevos, era una cosa improvisada y la verdad que salió bastante bien y fue muy interesante la participación que hubo. Así que yo creo... Yo estoy también por aquí, ¿eh? No me pasa que estoy pendiente que aparezca Jorge. Y lo que decimos siempre, ¿vale? Como esto va a ser un poco entrevistar a Jorge la conversación, ahora no lo vamos a hacer, luego, si queréis, luego lo hacemos, ¿vale? Ya tenemos a Jorge por aquí, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues nos vamos directos, atravesamos el charco... Espera, espera. Y nos vamos directos desde España, nos vamos hasta México, a conocer a una persona, bueno, que yo creo que está súper comprometida con el mundo vegano. Es algo impresionante, si no, ya lo veréis todo lo que nos va a contar. Así que dale a la invitación. Estamos esperando, estamos esperando que Jorge ya nos pida la invitación. Pues muy bien, pues... Lo pone por aquí, ¿vale? Le pone enviar una solicitud de invitado, ¿vale? Eso es. Abajo en el recuadro de abajo, a la izquierda o a la derecha es... Ah, ya está por aquí, creo. Ahí está. A ver, conectar. Cuatro, tres, tres, dos, uno. Ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Aquí está. Volumen. Volumen. Un momentito. Ahí. A ver, habla, ve cómo suena. ¿Escuchan? Ah, perfecto. Sí, perfecto. Se escuchan, perfecto. Bueno, Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya es de noche. Acá en México todavía de día, pero todo bien, gracias, todo bien. Son las dos de la tarde, ¿verdad? Sí, exactamente. Acá son las dos. Ya, hora de comer. Exacto. Sí, 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 apenas. Bueno, pues nada. La verdad es que nosotros hacemos estos directos porque es algo que nos parece súper interesante. Que con un simple clip podemos hablar con cualquier persona del mundo y, sobre todo, temas del veganismo que tanto, yo creo que ayudan a tantas personas porque de aquí sacamos, ¿verdad? Nos da muchas informaciones, aprendemos mucho y yo creo que es súper, súper interesante. Así que, bueno, lo primero, y yo creo que siempre preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es? Javi, ¿qué pregunta es? Bueno, lo primero es, ¿cuántos años llevas siendo vegano? Y, ¿cuántos años llevas siendo vegano? Y, ¿cuántos años llevas siendo vegano? ¿Cuántos años llevas siendo vegano? De hacerte vegano. Son las principales preguntas que solemos hacer siempre, al principio. Perfecto, sí, claro. Mira, yo llevo ya cuatro años y medio de ser vegano y yo empecé conociendo el mundo del veganismo hace como seis años. ¿Por qué fue hace como seis años exactamente? Empecé con problemas de salud. El corazón, hay unos trombos en el corazón. Y se me dio un episodio, me operaron y me dijeron, bueno, fue un evento casual y se me volvió a repetir seis meses después. Entonces, pues ya dijeron, esto ya no es normal. Y dentro de una serie de estudios que me empezaron a hacer, en algún estudio me dijeron, oye, no puedes comer nada de producto de origen animal. Y lo primero que me vino a la mente es, pues voy a comer pura lechuga y jitomate. Y la verdad es que desconocía completamente. Y era algo que yo, no comía nada de verduras, o sea, la lechuga y todo eso no me gustaba. Y en ese momento tenía una amiga que era vegetariana y mi amiga me dijo, no, tú puedes comer lo que tú quieras de completamente vegano. Y yo, no es cierto. Me dijo, no, puedes comer hamburguesa, puedes comer tacos, puedes comer lo que quieras, así. Entonces me llevó, lo probé y la verdad es que mi cabeza hizo un boom. O sea, ni siquiera me había cuestionado yo de dónde venían mis alimentos. No me había cuestionado qué es lo que se tenía, no me había cuestionado. O sea, realmente, nada, empecé a conocer, empecé a moverme. La verdad es que después de eso ya me dijeron que podía regresar a una dieta basada en producto de origen animal. Pero mi mente se quedó como muy fijada, o sea, como qué está pasando. Empecé a ver documentales, empecé a ver muchas cosas. Y dije, oye, no está nada bien. O sea, realmente esto no está bien. O sea, entiendo que en algún momento hubo una necesidad del ser humano, porque no había lo que tenemos el día de hoy. Pero hoy los humanos ya no nos debemos alimentarnos del sacrificio, de lastimar animales, de lo que producimos, de lo que hacemos. No, no estaba bien. Entonces llegó un momento en que ya hice totalmente el cambio y ni siquiera pasé por vegetariano, porque, o sea, vi todos los documentales, el tema de la leche, el tema del huevo. Y dije, vale. Y de todos modos la leche ya me caía muy mal. Entonces dije, también, ya no hay necesidad. Y la realidad es que es un cambio completamente. O sea, es un 180 grados en donde no doy cuenta que mi salud mejoró increíblemente. O sea, yo era de los que me enfermaba todo el tiempo por cualquier cosa. Y cambió el tema del medio ambiente. También me volvió una persona cero waste. O sea, ya me doy cuenta que también el simple hecho de estar aquí estoy contaminando mucho. Entonces lo que quiero ya es tener un cambio completo. Y a raíz también de eso, abrí un restaurante vegano aquí en Ciudad de México para poder hacer activismo de esa forma. Entonces, para que la gente, como yo, que estuvo hace seis años sin conocer esto del veganismo, pues se cuestione de dónde vienen sus alimentos. Sí, además, vamos, te hemos visto en YouTube, ¿no? Como en el cual lo que haces es dar a probar, a ver si la gente es capaz de saber si es vegano. Y dices, bueno, y si te digo que esto es vegano, tú qué dices, ¿no? Y la gente se sorprende, ¿no? Por el tema, ¿no? Entonces, es curioso lo que dices respecto al tema de la carne. O sea, bueno, el tema de la carne y el tema de todo esto. Porque es algo que tiene uno que descubrir. O sea, nadie, si tienes una amistad o algo así, pero no por parte de las administraciones, ni por parte de las empresas, nadie te va a decir esto. O sea, esto es un descubrimiento personal, algo que está escondido. Y, bueno, uno lo descubre, afortunadamente ya tenemos mucha información. YouTube ya tiene mucho contenido y muchos sitios, muchos libros, muchas historias. Y tu historia me ha recordado un poco a Merian, no sé si la conoces, a Merian y Joy, que fue la que escribió el libro ¿Por qué amamos a los perros y a los gatos y nos comemos a los perros y a los perros? No, algo así no parece que se llama. Y ella, pues, se comió una hamburguesa y se infectó con una capillopácter, una bacteria. Y, entonces, desde ahí empezó ella. Ella fue la que creó el nombre de carnismo. Y hizo de eso una teoría, una psicóloga con dos carreras espectacular. Pero, bueno, dada de una manera o dada de otra, al final llegamos al punto importante, que es ese click, esa conversión que uno tiene, en el cual se da cuenta que vive en una mentira y que no puede seguir apoyando esta mentira tan grande y, además, ver cómo las demás personas, muchas personas, no son conscientes, como nosotros no lo éramos tampoco, ¿no? No éramos conscientes de esto, ¿no? Todavía tiene más mérito, Javi, porque, como él dice, ha abierto un restaurante. Eso era una cosa que yo te quería preguntar. ¿Cómo, en cuatro años y algo, que me has dicho que eras vegano, cómo ha sucedido todo tan rápido como para que ya tengas tu restaurante vegano? ¿Cómo fue? Porque tú supongo que ya eras cocinero profesional, ¿no? No, fíjate que ni siquiera me dedico a la industria del restaurante. Yo soy abogado y, de hecho, actualmente sigo trabajando como abogado. Trabajo en MetLife, en una empresa de aseguros. Y la forma de como yo quise poner el restaurante fue por eso. O sea, porque yo veía en la calle y yo decía, es que esto se tiene que gritar, esto se tiene que, o sea, la gente lo tiene que conocer. Porque ese desconocimiento es enorme y todavía platicaba con la gente y todo el mundo decía, sí, ser vegano es comer lechugas, ¿no? O sea, solo comer ensaladas. Y es, no, o sea, ser vegano es una ética, es un movimiento en donde quieres abolir muchísimas cosas. O sea, no es una dieta, no es una moda. Y créeme, o sea, sí se puede ser vegano. O sea, la idea del restaurante es un lugar en donde tenga todos los platillos típicos mexicanos hechos veganos. Porque también parte de lo que te decía la gente era, yo no puedo ser vegano porque no puedo dejar la comida. O sea, me encanta la comida. O sea, ok, aquí está. ¿Cuál es tu otro pretexto? Ahí está. Fíjate que nosotros nos gusta cocinar, eres cocinero, eres chef, pero sin embargo nos dedicamos a otras cosas también. El sanitario, el técnico de laboratorio, o sea que... Entonces hay que poner un minuto allá en España. Hacemos un rayado. Sí, bueno, nosotros pues un poco también, ¿verdad? Sí, en esa... De dar a conocer, como tú dices, y de mostrar, ¿no? Porque muchas veces pues ves a lo mejor comidas demasiado rudimentarias, ¿no? Sobre todo cuando ya estudias cocina y aprendes, ¿no? Las técnicas de cocina, pues elevar un poco lo que es la cocina vegana, ¿no? La cocina vegana, elevarla a un estilo gourmet o un estilo de alta cocina, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la gente vea que se puede disfrutar tanto con el gusto como con la vista, ¿no? Porque con la vista también se disfruta. Es un placer. La comida es un placer, ¿no? Claro, es un poco lo que tú has comentado, de que la idea de ser vegano es comer verde y no es verdad. Entonces, creo que en esa línea que tú estás hablando, nosotros es la que tenemos. Nosotros veganizamos, que es como llamamos aquí, platos típicos, tradicionales de aquí de España y de otros países. Como con la comida mexicana, que además hemos visto a la vaina y tiene una pinta espectacular. Los platos son impresionantes. Son, vamos, maravillosos. Solamente de verlos dan ganas de comer. Y es algo chistoso, porque inclusive yo actualmente sigo sin comer lechuga. O sea, sí, es algo que no me gusta. Inclusive, o sea, el brócoli y lo que todo el mundo piensa que comemos, no lo como. O sea, yo no como eso, porque no es realidad, no es cierto que cuando eres vegano solamente te dedicas a comer eso. Al contrario, cuando eres vegano, abres un amplio catálogo de cosas que dices, ¿cómo no había conocido estos ingredientes? O sea, cuando comes productos de origen animal, tus ingredientes se basan en puerco, vaca y pollo. Y cuando te vuelves vegano encuentras una variedad de semillas, una variedad de especies, una variedad de cosas que dices, güey, ¿qué está pasando? O sea, está cañón. Sí, sí, sí. Además, abres, nosotros que estamos en medio de aquí en Occidente, te vas tanto a Oriente como te vas a América y hay un abanico espectacular, porque vuestra gastronomía es maravillosa. Tenéis unos productos impresionantes. Y si nos vamos también a la parte asiática, es genial. Entonces, es lo que tú dices. Nosotros, cuando empezamos con el planning, hacer un planning de comida, yo decía, bueno, vamos a ver, venga, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, arroz con pollo. No, arroz con pollo no. Entonces te das cuenta que al final estás totalmente esclavizado, por así decirlo. O sea, estás totalmente cerrado a cuatro variedades de carnes y de esas variedades de carnes sale todo. Y vas a un restaurante y, bueno, tú vives en México, pero nosotros vivimos, aquí en España vivimos en Huelva, que es una ciudad pequeña, ¿vale? costera y aquí no encuentras un restaurante vegano ninguno, ¿no? Entonces te pones a dar vueltas, te pones a dar vueltas y realmente, aunque aquí la figura en España del vegano ya ha pasado a algo de pasar de, no sé, ¿no? De alguien que está loco a algo que se, ya algo que se respeta, la tomarnos más en cuenta. En fin, todavía queda mucho por andar, sobre todo en Huelva, porque si te vas a Madrid, te vas a Sevilla, te vas a Valencia, te vas a Barcelona, esos sitios ya es espectacular, o sea, lo que hay allí ya es una maravilla. Entonces, allí en México, esa ciudad es tan enormemente grande, ¿cuál es la mentalidad que tú ves que hay allí sobre el veganismo? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que tú crees que ha avanzado más? ¿Qué es lo que todavía debería de avanzar? ¿Qué piensas? Fíjate que en México pasa algo muy chistoso, hay una guerra muy fuerte entre personas que sí están haciendo este cambio de mindset, y personas que se están como aferrando mucho al tema de consumir productos de origen animal. ¿Y a dónde voy? Es tanta la propaganda de los productores de carne, productores de pollo, de huevo, en donde quieren desvirtuar el movimiento, inclusive hasta aquí en redes sociales, en TikTok, hay como grupos de zootecnistas, grupos de ganaderos, en donde le están metiendo tanto dinero por desvirtuar y decir, no, si tú eres vegano matas más animales que si comes productos de origen animal. O sea, cosas que sí están queriendo desvirtuar con tanta fuerza que la gente sí se lo cree. O sea, si dice, no, 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 o sea, si yo me vuelvo vegano, como las almendras matan animales, estaría matando más animales. Y es como, a ver, no, si te vuelves vegano no vas a comer todo el día almendras. O sea, hay un ciclo, hay una cuestión de mucho desconocimiento, pero también es una realidad que mucha más gente está abriendo los ojos. Pero también otro punto importante, y digo, también tomando como referencia que hace dos días fue la marcha contra el especismo aquí en México, una marcha muy grande que se hace cada año para demostrar que el especismo es algo que está muy, o sea, muy mal y que todo lo que estamos afectando. También el tema de, no sé si se pasa en España, pero entre los mismos gente de la comunidad vegana como que de repente no tiene esta empatía de jalarse a la gente y de decir, vénganse, o sea, entiendo que en algún momento estuviste equivocado, yo también lo estuve, vente, no pasa nada, conócelo, velo conociendo, o sea, como un gatito cuando es maltratado y que de repente le das tantita agua y como que toma y como que se echa para atrás y como, o sea, es este sentido de amor hacia los demás y decirle, a ver, conoce el movimiento pero poco a poquito, tú a tu forma vete deconstruyendo y ve quitando todo lo que estaba porque estaba mal y ya cuando lo conozcas, únete a nosotros. Entonces aquí a veces como que somos muy agresivos y como que a veces también la gente por lo mismo y lo que decía, o sea, hay muchos temas psicológicos atrás porque sienten muchas defensas. Entonces, mi forma de hacer el movimiento es como hacerles que conozcan pero de forma que vayan conociéndolo poco a poco para que vayan entrando realmente a su inconsciente y a toda su forma de vivir y se queden. Entonces, eso es como que es un poco nosotros solemos comentar que mucha gente se siente agredida cuando ponemos ciertos vídeos y nosotros siempre decimos que nosotros no obligamos a nadie. Simplemente nos gusta informar de las cosas que pasan. Yo a ti no te voy a decir si no eres vegano eres tal cual lo otro y lo otro. Nosotros intentamos abrir las mentes un poco de las personas. Yo, por ejemplo, que vengo de un pueblo muy pequeño que se dedica si el 70% del pueblo se dedica a lo que es la industria kármica intentamos abrir un poco la mentalidad e informar de que puede haber otras opciones aparte de la que conocemos de toda la vida. Y no solamente eso sino conocer la realidad. Mira, yo siempre pienso así igual en el sentido de que la verdad lo importante es conocer la verdad. Luego tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes ser libre. Yo se lo digo a mis compañeros de trabajo y les digo mira tú tú quieres comer carne pues tú come carne tú haz lo que tú quieras yo no tengo por qué decirte a ti nada ni obligarse ni nada yo me libre y ya conmigo tengo bastante pero no seas ignorante mira cuál es la realidad y una vez que veas cuál es la realidad ya toma tú y piensa la decisión más que tú que tú creas ¿no? De hecho hay compañeros míos que ya por lo menos se plantean el comer menos carne lo cual es un paso porque no todos avanzan por ejemplo tú has dicho que diste un paso muy brusco ¿no? Ya se acabó hasta aquí pum a nosotros también nos pasó algo muy parecido muy muy parecido tuvimos ahí una pequeña transición de comer de dejar las carnes rojas y comer pero fue vamos directamente nos comimos lo que había en el frigorífico y no volvimos a comprar nada más de productos animales así pues efectivamente efectivamente y entonces pues claro para eso te tienes que informar mucho ahí también hay temas ¿verdad? de nutrición y luego entre yo creo que muchas veces entre los propios veganos hay esa cosa no pues hay que tomar vitamina B12 no pues yo no la tomo y no pasa nada entonces ahí hay ciertos temas que no sé cómo los vives tú allí si realmente tú ves que también esos mitos y esas desinformaciones entre lo que es la propia comunidad vegana siguen existiendo y dando en fin chocando muchas veces chocamos entre nosotros con ese tipo de cosas cuando yo creo que si te vas a las asociaciones te vas a la vegan society que está fundada desde el 44 y está muy claro los estudios no sé allí cómo lo vivís vosotros porque aparte otra cosa que él tiene es un canal de youtube ¿verdad? en el que bueno pues tienes también entrevistas en fin yo creo que hace hace de todo tiene un abanico en redes sociales muy amplio y ahí se ve un amor y una dedicación realmente a lo que es el veganismo ¿verdad? sí totalmente fíjate que sí y regresando un poquito al tema yo conozco el veganismo hace seis años fue cuando me pasó lo de la enfermedad pero la información la fui procesando poco a poquito porque el de construirte es un proceso que te toma entonces sí me tomó aproximadamente un año desde que supe hasta que dije oye ya está la información aquí no puedo realmente rechazar lo que están viendo mis ojos y aquí en México se vive igual o sea con mucho mito y mitos también porque desafortunadamente también siento que la comunidad se divide mucho y eso es también como una estrategia que nos están metiendo las grandes industrias de dividirnos entre nosotros mismos en donde o sea si ya es una persona vegetariana únelas o sea yo sé que también sigue afectando todavía pero deja que se una al vínculo deja que venga deja que ya después solita se va a dar cuenta que también los productos de consumo están mal pero deja que se una y también luego de repente salen los straight veganos que son como más radicales y tampoco tomes tampoco fumes tampoco te drogues y también luego vienen los crudiveganos que dicen no metas porquería o sea entre todos se están dividiendo entonces cuando salimos a dar un frente pues van a ver que el frente está todo golpeado y también los activistas super extremistas que dicen no si no has ido a liberar gallinas a un rastro no eres este no eres un vegano verdadero es como no o sea cada uno vive su lucha cada uno está poniendo su movimiento entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos y hacer como un super grupo enorme en donde entre todos estemos exparciendo la idea pero si cada uno desde su esfera lo está haciendo o sea desde su punto pues va a escuchar mucha información como ustedes están diciendo o sea va a haber quien le diga no tienes que tomar nada va a haber quien le diga no si cuídate toma tus vitaminas revísate en el médico hay quienes le dicen no ni te meto o sea hay como muchas muchas cosas y sí o sea yo trato precisamente yo esto es lo que quiero y de hecho tengo muchas ganas de hacer una asociación perdón vegana no sé si en México Latinoamérica o la hispana en donde nos compartamos este tipo de espacios en donde platiquemos en donde generamos cultura en donde a veces me pasa que yo me siento solo o sea a veces platico con otros compañeros y me siento solo y como que digo híjole a ver que te está pasando porque nos está pasando esto como comunidad y estamos luchando realmente contra grandes monstruos las compañías son grandes monstruos y que realmente desacreditan muy fuerte y hay empresas que en verdad dicen que o sea salen a las noticias con que salga una noticia en donde oye un bebé se ha estado desnutriendo porque era su papá lo quisieron hacer vegano lo esparcen por todo el mundo y todo el mundo dice ya ves mira por volverse vegano o alguien que de repente era vegano y dejó de serlo bueno en todos los tabloides del mundo o alguien que se murió por ser vegano le dio cáncer porque era vegano no a ver como que eso le dio cáncer porque no comía bien se drogaba claro no si bueno nosotros nosotros vamos poniendo aquí en el TikTok en nuestro perfil vamos a poner otros sitios de vídeos documentales reportajes historias un poco para movernos a la gente claro obviamente surge la controversia y salen muchas veces una serie de personas que sacan una serie de mitos absurdos estúpidos que no que no tienen sentido y la verdad es que es algo que pero sobre todo el problema es ese es la unión que debemos tener todos y yo siempre remito porque yo creo que siempre tenemos que tener como un pilar y el pilar es la mejor definición mira que la vegan society ha cambiado de definiciones durante su tiempo ha cambiado varias veces de definiciones del veganismo yo creo que es la más la mejor la mejor porque te dice que en la medida de lo posible está claro que nadie aunque quiera aunque quiera ser un vegano 100% en el sentido de que no vas a ocasionar ningún suplemento animal eso es imposible es imposible imposible porque porque mira porque solamente cuando te pones mal vas a tener que tomar medicamentos medicamentos que están testados en animales y ciertas cosas en las que bueno es otro campo que también se está avanzando o sea ir quitando ciertas pruebas médicas y hacerlas directamente en personas o con otro tipo de pruebas más tecnológicas en donde no hace falta animales pero que si es verdad que aquí yo creo que no se trata de buscar la pureza de ser pura raza 100% vegano sino se trata de hacer todo lo que puedas y de hacerlo lo mejor posible oye a veces lo harás mejor a veces lo harás peor por eso yo creo que yo no me encuentro en situación nunca de criticar por ejemplo a un vegetariano pues oye un vegetariano pues toma su decisión su estilo de vida y a lo mejor cambia o a lo mejor no cambia pero ya ahí hay algo que esa persona ha cambiado o sea yo nosotros llevamos pues más años comiendo carne que siendo veganos entonces no podemos tener esa incongruencia y es verdad que el veganismo salió muy fuerte con un muy de una manera muy elitista como que nosotros somos y vosotros sois porque y yo creo que el veganismo ha cambiado mucho ya el veganismo es un poco más integrativo con las ferias que se hacen para probar productos veganos y todo este tema para invitar a la gente de hecho los talleres de cocina que nosotros hacemos cuando podemos hacerlos el 90% son personas que son que no son veganas que no son veganas no son veganas ni vegetarianas ni siquiera incluso tienen a lo mejor la intención sino quieren por curiosidad vienen a descubrir entonces le damos una teoría luego le damos unas prácticas de cocina y quedan encantados luego ya la pelota está en su tejado el hecho de que hagan una cosa no y yo creo que al final la semilla queda plantada y más tarde o más temprano en muchas personas eso va germinando porque el mundo va cambiando y los jóvenes también aquí tenemos y en México también el tema de la toromaquia aquí los jóvenes ya no se interesan por la toromaquia como antes que era una cosa que se metía en la cabeza y bueno era algo normal y ya la gente está muy en contra de eso allí en México ¿cómo se vive el tema de la toromaquia Jorge? fíjate que que sí también está cambiando pero también al igual que creo que en España muchos lo ven como una tradición muy fuerte que no quieren cambiar y de hecho es hasta chistoso porque la gente que defiende la toromaquia también se voltea con las personas que están en contra de eso pero que no son veganos y le dicen oye tú me estás atacando a mí porque me gustan los toros pero tú también comes carne de hecho se avientan estos mismos argumentos pero también ya se está tratando de hacer un cambio y yo creo que ya no va a tardar mucho en que se prohíba porque ya aquí en México sí también se ha prohibido ya muchas actividades muchos espectáculos en donde se utilizaban animales como es el caso de los circos yo creo que ya estamos muy cerca de ya poder poner ilegal el tema de la toromaquia o al menos que la toromaquia siga lastimando a los toros porque creo que en España se está iniciando algo en donde salen los toros y los brincan y juegan con ellos pero no los lastiman entonces a lo mejor vamos a pasar en la toromaquia en Portugal vamos a pasar a la toromaquia a lo mejor algo así y en España también hay una cosa que se llama suelta de vaquillas que no llegan a ser toro porque son pequeñas y entonces sí hacen eso sí hacen de que juegan de que lo otro pero al final bueno es que hay muchos tipos de pieza hay una cosa aquí en España que se llama el bus al carrer que le incendian los cuernos le ponen unas bolas de antocha es por la noche y entonces bueno en fin bueno hay otro que lo tienen que intentar tirar al agua entonces lo que ocurre es que aquí la administración subvenciona subvenciona a la toromaquia igual que a la caza son unos lobbies muy fuertes tienen una presión bestial bestial sobre todo por parte de a mí no me gusta hablar de la parte de derecha sinceramente porque es que así no o sea las cosas por su nombre y entonces es muy fuerte y a mí pues me da mucha pena que parte de mis impuestos yo esté pagando la toromaquia y esté pagando la caza cuando en la caza muchas veces la caza cinegética estamos hablando de que hay granjas para soltar porque se escudan mucho en que decir no es que hay que matar jabalíes porque la población está creciendo mucho y entonces nosotros hacemos un favor porque claro los agricultores porque van a y ellos mismos son los que están soltando están soltando esos jabalíes y esos animales los ciervos y tal y cual para matarlos los crían ellos los crían y después los sueltan para cazarlos o sea que es absurdo es todo una demencia que en el siglo XXI realmente no tiene ya ningún sentido no tiene ningún sentido hacemos las cosas por hacen las cosas por una necesidad por un placer por un capricho y bueno es hora de que esto empiece a tomar otro cabiz yo te quería preguntar porque ahora la la convención esta del cambio climático ¿no? ¿dónde era? en Glasgow y realmente a mí me llama la atención porque se tratan 200.000 temas pero realmente uno ya sabemos ¿no? que un principal uno de los principales problemas es en la ganadería intensiva y el comer carne ¿no? todo esto provoca un calentamiento global una contaminación bestial ¿qué opinas tú cuando ves en las noticias realmente lo ridículo de cómo los políticos no son capaces de no llegar a nada parece que llegan allí a pasárselo bien a tener hoteles de lugo todos vienen en jet privados y se van sin nada bueno un pequeño apunte que salió en las noticias es que están hablando de echar menos CO2 con el tema de los viajes de comprar coches eléctricos de ir en bici pero sin embargo el aeropuerto de Glasgow ese día que comenzó todo tenía 40 jets privados en el aeropuerto de todos los que vinieron a la convención esta entonces ¿qué opinas tú sobre sobre la política un poco la política y el cambio privado siendo abogado además no y es que hay muchos intereses o sea atrás de todo esto hay muchos intereses como bien lo comentaban el tema del lobbying el tema de cómo se manejan las cosas está impresionante o sea realmente vemos que los gobiernos no se preocupan por nosotros no se preocupan por el bienestar del mundo por el bienestar de las personas inclusive no sé si en alguna vez han visto el documental de What the Health que está en Netflix como hasta la misma medicina salen para que obviamente se paga mucho dinero para que los libros de texto salgan a los intereses de las industrias entonces también cuando se habla de cambio climático pues ¿quién está financiando todos los gobiernos? o sea no creo que hay un solo gobierno que no se ha movido por el dinero entonces el propagandismo es impresionante y obviamente los gobiernos lo que están interesados es en cuidar a las empresas y hacer el mínimo cambio o sea a lo mejor del 100% de las cosas que contaminan pues dicen vamos a retirar el 2% como el tema de los popotes que me parece algo sumamente ridículo en Latinoamérica no sé si en España prohibió usar los popotes los popotes de plástico porque decía que se contaminan las botellas no los popotes no me acuerdo como se dice las pajillas exactamente las pajillas se prohibieron en Latinoamérica y dices oye eso contamina el 0.03% o sea realmente lo que más contamina es la pesca estamos acabando con no pero que se prohíban las pajillas o sea es como neta eres ridículo también en Latinoamérica se prohibieron las bolsas de plástico para cargar pero dices o sea todos los productos de origen animal se empacan en plástico todo o sea se contamina estúpidamente a través del cultivo de animales estamos arrasando con selvas estamos acabando con los océanos estamos contaminando agua estamos acabando con los recursos el CO2 de las vacas se está contaminando estúpidamente estás enfermando a tu gente y el gobierno es como no 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 a ver vamos a hacer una campaña porque hagan ejercicio vamos a hacer una campaña porque la gente en vez de usar el carro 5 días lo use 4 o sea en serio con eso vas a retrotraer todo el efecto que estamos causando o sea es muy muy erróneo es que es como yo creo que mira yo pienso que le dan como siempre como se dice pan y circo pero lo que le dan a la sociedad a la gente de a pie es como pequeños analgésicos para que ellos se queden tranquilos tú te pones los contenedores para reciclar y tú reciclas que está muy bien pero tú reciclas y tú y ya te sientes bien contigo mismo ¿no? como tú dices oye perdona perdona pero que yo reciclo o sea a mí no me hables del cambio climático que yo reciclo ¿sabes? y es lo que tú decías ¿no? o sea pero realmente ¿de dónde proviene la mayor cantidad de contaminación de plásticos de la pesca? sin embargo eso no lo dice nadie no lo dice y además claro todo esto hay un libro muy interesante que se llama Enganchados a la carne y habla pues de esta disonancia cognitiva que tenemos ¿no? en el cual el problema es que tenemos seguimos el cerebro primitivo que tenemos sigue funcionando exactamente igual entonces cuando tenemos algo grabado a fuego y nos dicen por otro lado nos dan una información que choca con eso se produce esa disonancia cognitiva y el cerebro tiende a negarlo entonces al negarlo a mí que bueno yo soy de ciencia y me encanta la neurociencia y todas estas cosas y tiende y tiende a negarlo ¿no? es como si salta salta el mismo chip que si tú cuando estás en una reunión y todo el mundo quiere ir a un sitio pero tú quieres ir a otro o no estás de acuerdo con algo y al final digamos que accedes por el hecho de que el cerebro salta como si estuvieras mintiendo como si estuvieras haciendo algo malo entonces al final todo eso pues hace que digamos todo el mundo vaya con esa corriente porque es difícil es luchar contra corriente realmente todo el que se expone en público y habla del veganismo público quiero decir tanto con su gente con su familia o con su gente de trabajo sus familiares sus amigos y tal o incluso ya como nosotros ¿no? que estamos en TikTok que estamos en Youtube que estamos en Instagram en fin todo esto pues tuvimos una cantidad de ataques de haters que es espectacular a mí me da mucha pena realmente pero bueno la verdad que yo no nos fijamos en eso nosotros nos fijamos en las personas que realmente están interesadas que necesitan de una información porque antiguamente era más complicado conseguir esa información ya no es tan difícil lo único que hay que separar son los fakes las cosas las mentiras que digamos la mala la mala información no los mitos sí los mitos y la mala información que muchas veces oye pues que resulta que a lo mejor el fútbol te dice un vegano mira que soy intolerante no sé qué y no puedo hacer ¿qué puedo hacer? bueno mira ve a un nutricionista ve a un especialista que te ayude porque muchas veces se dan se dan una serie de opiniones sin saber entonces a mí cuando por lo menos me preguntan y no es una cosa general yo digo mira lo mejor es que vayas a un médico que vayas a un especialista que te ayude y que te asesore porque bueno también y también saber dónde buscar muchas veces hay médicos y nutricionistas que son del siglo III vamos que tienen una forma de pensar vamos muy arcaica así que hay alguna pregunta que le hayas yo sí quería preguntarte Jorge hay una moda ahora que creo que lleva un par de añitos que es que se llama el veganuari no sé si lo conoces que es que durante el mes de enero de cada año durante 21 días hacerse vegano entonces dicen que los 21 días son los días necesarios para que tu cabeza haga ese clic entonces si es verdad que lo oyes bastante y lleva un par de añitos ya te digo y mucha gente nos está diciendo oye pues yo empecé con el veganuari porque ya te digo llevan dos años haciéndolo todos los meses de enero o sea que es bastante curioso se empezó con los famosos ¿no? sí creo que fue Beyoncé creo que fuera que lo puedo y ya sus fans los seguidores fueron los que fueron los que empezaron a a hacer ese veganuari entonces ya no solamente los fans de Beyoncé sino que varios varios actores y actrices que ya directamente son veganos porque creo que Miley Cyrus también se hizo vegana por el veganuari ya lo están siguiendo entonces me gustaría saber si lo conoce o si o qué qué opinión tienes sobre esos 21 días de enero sí fíjate que sí lo he escuchado bastante y se me hace buena práctica y sin embargo lo conocí a raíz de que mucha gente de la comunidad vegana lo atacó porque dices o sea ahí es cuando llama a los bienestaristas de no puedes ser vegano solamente tantos días y puedes cambiarlo pero se me hace una muy buena práctica o sea como lo acabas de decir vas conociendo estos 21 días y dices wow existe wow a ver si me está afectando me está ayudando me está vamos a seguirlo o sea son prácticas que tenemos que hacer desafortunadamente la guerra que tenemos nos están diciendo que están atacándonos con formas de mercadotecnia muy fuertes entonces nosotros hay que utilizar la inteligencia de la misma forma para regresarlo y para trabajar hacia allá de esa forma entonces a mí se me hace increíble inclusive también en Latinoamérica no sé si en España existen los lunes sin carne entonces también esas ideas son buenas no hay que atacarlo todo suma todo suma hay gente que dice que no porque simplemente estamos permitiendo que los es como hasta lo equiparan con los violadores es como si el violador me dijera que nada más violan dos días pues déjalo tantito o sea si todos los días están violando y son todo el mundo pues si dejan de violar dos días nosotros no somos la finalidad son los animales y cuantos más animales salvemos imagínate que todo el mundo no come el lunes carne salvaríamos miles de millones de especies entonces la finalidad son los animales no somos nosotros claro un poco un poco es el hecho de que durante esos 21 días tú tengas que descubrir otro tipo de alimentos otro tipo de semillas como comentaba antes otro tipo de cocinado y en esos 21 días la gente como que se acostumbra un poco a ese estilo de vida ve las mejorías que a muchos por ejemplo hablo de mí por ejemplo yo perdí muchísimo peso cuando empecé a ser vegano y me he quedado ahora mismo en un peso que estoy bastante bien pero la gente esos 21 días ayuda a que la gente descubra un poco los beneficios que tiene el veganismo aparte del tema de la concienciación animal en este caso totalmente sí son cosas que la verdad debemos estar aplicando y debemos salir de las calles no de forma violenta yo no estoy muy a favor de salir disfrazado de un animal sangriento de salir de tirarme y matar poner fotos de los animales muriendo claro eso llama la atención pero si yo quiero salir realmente a ser empático y conectar yo también fíjense que también les comparto algo estoy actualmente llevo año y medio estudiando una maestría en psicoterapia psicoanalítica entonces también como para conocer desde la perspectiva psicológica todo el tema entonces para conectar con las realmente con estas neuronas espejo con cosas empáticas oye mira como decían en vez de llegar a los restaurantes que venden comida de animales a rayarlos a poner pancartas y a gritarles llegar con comida vegana y mira pruébalo te gusta mira que rico está mira oye llegar a un Kentucky allá en España con un pollo vegano así pollo frito vegano mira y sabe igual de rico y súper saludable está hecho de tofu está hecho de brócoli está hecho de lo que esté hecho entonces la verdad es que con eso la gente empezaría a tomar conciencia realmente porque no lo estás atacando como decías tú de repente cuando llegas y lo quieres atacar la gente se siente ofendida se siente atacada y le estás atacando contra algo que ha hecho durante años o sea imagínate esas carnes asadas que hacían con la familia esas comidas familiares en donde se servía un pavo le estás diciendo es tan mal estaba rodeado de asesinos entonces la gente dice no no me vas a decir eso entonces mejor me alejo pero si llegas y dices mira prueba esto le creas la curiosidad y dices ah mira a ver y van a ir viendo y ellos solitos van a ir descubriendo hasta que se vuelvan a ver si queremos dejarnos realmente conscientes esa es la forma sí porque al final se ponen un muro rápidamente ¿no? cualquier persona a la que tú le chocas de frente por nosotros por nuestros cerebros que así lo que hacemos es poner un muro directamente ¿no? o sea el cerebro está preparado desde hace millones bueno millones miles de años para para estar alerta a todas a todos los a todas las amenazas que nos puedan venir y las amenazas no hoy en día ya no es que venga un tigre y nos pueda comer sino las amenazas son amenazas de personas en fin de lo que te puedan decir en las redes sociales aquí tal no sé qué no sé cuánto cualquier persona que venga a atacar tu forma de pensar inconscientemente tú haces claro y cierras es igual que si muestras empiezas a mostrar imágenes de maltrato animal de una manera fuerte ¿no? con mucha crudeza eso al final la gente lo echa para atrás o sea no le gusta no lo quiere ver no lo quiere ver y no te lo va a aceptar porque eso es una cosa que la gente yo lo que hago es cuando a lo mejor estoy hablando le digo mira yo te invito a que te vayas a la página de PETA latino o que te vayas a igualdad animal y allí veas los vídeos y tú seas pero que sea la persona la que quiera entrar porque tú no puedes hacer entrar eso en la mentalidad de la gente porque la gente te va a cerrar te va a cerrar la puerta te va a decir no 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 lo acepto no lo acepto no quiero y es que eso es un arma biológica que tiene el cerebro entonces es como tú dices es entrar la mejor manera de poder como decir de poder iniciar una amistad con alguien desconocido es pedirle un favor porque hace que si te pones perdóname ¿me puedes acercar tal cosa? pues ya eso hace eso hace ya que el cerebro se relaje ¿sabes? y como que está premiando un poco está diciendo mira estoy ayudando a una persona me parecen tonterías pero no lo son son técnicas que también debemos de usar nosotros de la manera más amistosa más amigable más empática con mirando también con ese cariño y esa compasión que son personas que seguro que cuando empiezan a descubrir eso muchos de ellos van a cambiar hay hay sí mira nos están saludando mucho mucha gente un repaso rápido Andrea CJ nos dice que su su nutricionista le estaba diciendo que iba a acabar en el hospital cuando empezó Galgo nos dice que Galgo no que estuvo ayer con nosotros que además nos hizo un montón de preguntas que estaba muy interesada también estar aquí un saludo y Mariana Guarin L guión bajo nos dice ahora ¿dónde me podría informar sobre todo este tema? me cuesta mucho cuando alguien me pregunta por ejemplo en el canal de YouTube de Distrito Vegano hay bastante información en el canal de YouTube hay mucha información y realmente hemos tratado digo ahorita lo voy a lo suspendí un par de meses por una situación personal pero lo voy a retomar y lo que trato de hacer ahí es invitar a expertos por ejemplo tenemos una doctora que es vegana una amiga muy buena amiga mía que fue y respondió desde la perspectiva médica y dijo dónde encontrar cuestiones de medicina o sea hay muchos estudios de medicina actuales porque como decían en un principio hay doctores que tienen la teoría de 1980 cuando estudiaron o 1990 pero ya hay estudios recientes que avalan que una dieta basada en plantas ayuda muchísimo a la salud entonces llevé a la doctora llevamos también a unas personas expertas en temas ambientales llevamos una psicóloga hemos tratado de llevar expertos para que vayan realmente desmitificando toda la parte de que no se puede ser vegano y también vamos a llevar ayer apenas grabamos un episodio con una médica veterinaria porque los médicos veterinarios son los principales anti-veganos que existen entonces ella es médica veterinario vegana en donde dice yo soy médico veterinario desafortunadamente mi carrera también es zootecnista pero yo tacho por completo el zootecnismo y hay muchos médicos veterinarios conmigo que también son veganos y también desaprueban mucho el veganismo desaprueban el veganismo y desaprueban las prácticas de animales y la vamos a llevar para que nos platique su experiencia para que diga cómo está viviéndolo entonces está súper cool mira aquí también Luciana RBC nos dicen que es como cuando piensan que uno se vuelve vegano solo para bajar de peso es verdad es otra es otra cosa que suele pasar sin embargo en mi caso yo es que antes de ser vegano yo comía muy mal yo comía fatal no comía verduras no comía nada y es verdad que yo empecé a bajar de peso por el hecho de que empecé a hacer deporte y aparte quité todo el tema de alimentación animal entonces claro bajas de peso pero si tú no continúas con ese deporte ese ejercicio y esa alimentación pues normalmente subes de peso que a mí me pasa también que cuando te llevas dos semanas de hacer el vídeo vuelva a coger peso el problema el problema es el problema es que solamente considerarlo una dieta no podemos olvidar y eso lo sabemos los veganos no podemos olvidar que el pilar central es el maltrato animal si tú si tú tomas o sea llevas la dieta vegana y no es un experto en cocina y al final al final como todas las dietas te aburres porque no es una cosa que te interesa sino por bajar de peso al final si no eres muy manitas en la cocina acabarás dejando la dieta vegana pero no solamente la dieta vegana sino cualquier dieta porque está demostrado entonces al final de lo que se trata es de de hacer de esta mujer ¿no? ¿quién era? ¿quién era? Luciana Luciana de hacer entender que la dieta vegana viene del maltrato de no de no al maltrato animal y todo lo que viene por consecuencia es bueno es bueno para tu salud por lo tanto si haces una buena dieta una buena dieta estamos hablando de no comprar muchos procesados siempre yo siempre digo que siempre hay como un 85-15 ¿no? un 80% de verduras frescas de legumbres arroces cereales todas estas cosas y un 15% oye pues mira yo que sé de hamburguesas de procesados que sean lo más saludables posibles verano porque bueno ahora se ha abierto la veda y hay que saber seleccionar entre procesados que son saludables o no son tan perjudiciales perjudiciales perdón y los que algunos que sí que bueno que son como todos los demás ¿no? entonces pues el tema ese ¿no? el tema de que lo importante es ese ese enfoque ese enfoque y a partir de ahí viene todo lo demás es que es que viene por por añadidura ¿vale? ¿qué más? mira Luciana RBC está chica de lo que estamos hablando te pregunta Jorge ¿alguna anécdota de ser vegano en reuniones familiares o conocidos? sí fíjate que sí tengo bastantes hay una por sobre todo ¿sabes qué me pasa mucho? en el trabajo en el trabajo es súper conocido que cuando yo digo soy vegano híjole el chip cambia completamente o sea y más que yo he estado cambiando de muchos trabajos siempre que llega un trabajo lo que más me cuesta es decir ser vegano y es a veces lo reciben bien a veces lo reciben de muy mala forma pero por lo general hasta tema de conversaciones o sea es algo que sí me ha ayudado bastante también en temas de conversaciones cuando sales con alguien nuevo una una chica que estás conociendo o una pareja que estás conociendo el decir soy vegano te da mucha conversación y te deja saber quién eres y que eres una persona empática y que eres una persona que traes otro chip traes otro pensamiento entonces la verdad es que sí pero una anécdota graciosa en algún momento cuando hicimos un un evento del trabajo para fuera de la oficina uno que se llama Offsite que es como reunirse fuera del trabajo todos mi jefe mandó a hacer como el menú y a mí me mandó a hacer un menú especial entonces muy chistoso que manda a hacer un menú especial pero le pone pescado y es como pero tú no comes no tú eres vegano no no comes y yo así pero es que los pescanos no se dan en la tierra ay yo sabe pero no comes no no como ningún animal pero fue muy gracioso porque sí todos dijeron pues sí de dónde vienen los pescados no salen de la tierra no son verduras y mi jefe pues sí digo o sea aprecian mucho su buena buena este intención pero sí ahí hablamos del desconocimiento por completo que en verdad no sabe a mí a mí también me ha pasado que ha dicho ah pero pescado tampoco coméis digo vamos a ver pescado es un animal también es carne que en fin pero bueno exactamente exacto o sea y la gente no lo cree claro a mí por ejemplo yo soy de Jabugo es un pueblo muy conocido porque dicen que tiene el mejor jamón de España y yo creo que del mundo también porque es lo que suelen decir entonces claro toda mi familia cuando digo toda es toda hermana padres tíos todos abuelos todos se dedican o se han dedicado a la industria cárnica ¿vale? entonces imagínate esa cena de navidad el primer año que yo fui para allá entonces fue un poco fue un poco duro porque claro tú ves toda la mesa llena hecha fina ves ves todo jamón embutido carne entonces dices bueno pues yo me quedé un poco como de brazos frutados sin embargo al año siguiente mis tías y mi madre ya tenían platos veganos hechos para mí o sea yo soy de un pueblo muy pequeño no llega a los a los 3.000 habitantes y es curioso como ellos yo sé que ellos no van a cambiar nunca ni van a ser veganos pero el simple hecho de respetarme a mí como llama la atención que respetan una forma de una forma de pensar en la alimentación diferente y desde aquí como siempre les agradezco un montón porque ya sé que para este año incluso este año mi sobrina ya está pensando en un menú vegano para mí traete el lapiso barbacoa traete y ya te piden platos veganos totalmente sí eso está padrísimo eso está padrísimo hay otra anécdota familiar que tengo muy graciosa es que de repente cuando me van a preparar un platillo vegano preguntan cualquier cosa o sea es como oye voy a llevar pan voy a llevar es que aquí en México las tortillas voy a llevar tortillas las tortillas son veganas y yo soy sí sí es pura masa y es como me da risa porque te preguntan cualquier cosa si es vegana y es como si eso sí es vegana si es vegana entonces está cool bueno y vamos a hablar un poco del restaurante que tienes calcular nuestra especialidad en la cocina porque nosotros para mí yo pienso que somos los que comemos así que siendo siendo cocineros vamos a vamos a hablar un poquito de eso a mí me interesa mucho porque soy soy muy fan muy fan lo sabes de los tacos me encantan los tacos pero es que me chiflan de una manera brutal de los tacos como se conoce aquí que seguramente allí en México será muy diferente a como se conocerá aquí pero me gustaría saber un poco el plato estrella el plato que más suelen pedir en ese restaurante que se llama Distrito Vegano ¿verdad? Distrito B nada más Distrito B B perfecto V perfecto entonces ¿el plato así más característico? la tlayuda y la torta ahogada la tlayuda es una tortilla bueno tortilla grandota como forma circular en donde se le ponen champiñones se le ponen nopales se le pone una cama de frijoles se le pone champiñones frijoles nopales se le pone queso de almendras se le pone una base de queso de papa y se le pone cualquier proteína que tenemos en el restaurante que puede ser la soya estilo suadero los champiñones estilo milanesa se le ponen las setas al pibil setas al pastor y esa sería como la especialidad y el platillo típico del Distrito B ¿y eso se enrolla o cómo va? no, no la tortilla es asada la tortilla es como quemadita como si fueran tostadas ah, vale, que rico sí, sí la verdad es que sí o la torta ahogada la torta ahogada es un platillo ese platillo la tlayuda es un platillo típico de Oaxaca y la torta ahogada es un platillo típico de Jalisco en México y es una torta un pan dos panes en donde se le pone adentro soya estilo suadero se le pone una salsa se baña la torta totalmente se le pone queso de almendras y está muy rico también ya te digo todo cocina porque es toda cocina tradicional no lo que tenéis allí en vuestro restaurante exactamente los platillos típicos de México casi todos los que tenemos aquí en México que nuestra gastronomía la verdad es que me gusta muchísimo hombre una cosa que a mí me interesa mucho él es más de comida salada ¿cómo lleváis los postres allí? ¿cómo qué tipo de postres hacéis? ¿cómo los hacéis? es que a mí yo por ejemplo soy más repostero me gusta mucho un dulce entonces me gustaría saber un poco qué tipo de postres tenéis por allí y bueno claro pan de dulce lo que más vendemos es pan de dulce y tenemos un un pastel de chocolate que el ingrediente secreto y se los comparto a ustedes es el aguacate sí el aguacate el aguacate en vez de utilizar este un pastel para que quede esponjoso se utiliza que el huevo que la leche aquí utilizamos aguacate para que quede esponjocito y quede bien como con un sólido yo es que suelo usar plátano maduro plátano maduro y con el aguacate el plátano maduro cuando cuando lo lo trituras se queda con con la textura de huevo y después al añadirlo a lo que es la masa se queda muy esponjoso también y luego claro no y luego si no te interesa que sepa plátano tanto pues le puedes añadir un ingrediente que tenga el mismo chocolate al añadirle el chocolate le rebajas mucho el sabor y ya digamos que conduces el postre un poco a donde tú quieres si no quieres que tenga ese sabor a plátano de hecho hace poco hicimos un directo de una receta que ya tenemos hace tiempo suya de una crema de chocolate que lleva que la parte grasa la añadimos del aguacate es aguacate cacao y sirope de agave y se queda como una especie de crema de natilla de chocolate muy rica y bastante fácil y abajo lleva una tierra de galletas y luego te lleva unos trocitos de fruta unas lapinitas en medio y luego más chocolate y está delicioso está espectacular es que aquí por ejemplo yo uso muchísimo también el tema frutos secos nueces pistachos todo eso le da unos toques a los dulces y a los postres y ya las comidas porque ya hacemos comidas con frutos secos directamente hombre es que es muy importante o sea nosotros gran parte de nuestra nutrición está muy 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 basada en los frutos secos y en las semillas así que nosotros tenemos nuestro molinillo y ahora coges chía linaza vas añadiendo pipas de calabaza todo esto y lo mueles todo y una cucharadita esas cosas no se cocina o sea esas cosas se añaden siempre al final en primer lugar porque da un toque crujiente da un sabor pero aparte porque si queremos conservar ese omega 3 ese omega 6 y esas vitaminas que tiene la gran cantidad de vitaminas que tiene pues no podemos cocinarlas en ese sentido tenemos que echarlas al final y es genial o sea hay que comer todos los días un puñadito de frutos secos sobre todo si hacemos deporte yo por ejemplo hace un rato he venido de la piscina a la natación y siempre un puñadito de almendras o de avellanas americanas o cualquier cosa así es buenísimo para reponer un montón de nutrientes muy importantes pues nada yo tengo una duda dime dime una duda de ustedes que son chefs y todo eso ¿cómo preparan la paella la típica paella pero vegana versión vegana pues mira si tenemos tenemos la receta en la página como en el canal lo que pasa aquí hay que tener mucho cuidado esto es como supongo que aquí pasará lo mismo en México cada uno con sus platos tradicionales aquí hay que tener mucho cuidado como hablas de la paella porque la paella que es internacional tú tienes que a ver a ver la paella la paella la paella normalmente aquí en España se dice que es la paella valenciana ¿vale? entonces la tradición marca unos ingredientes como tú salgas de esos ingredientes ya la paella no puede ser paella te come te come te come no es que yo estoy haciendo una paella en una paellera sí pero es que el valenciano le llama a la paella y a la paellera es lo mismo ¿sabes? va unido entonces ¿qué es lo que pasa? pues que hay que tener cuidado igual que la cocina es la cocina española porque eso es un tema entre cocineros que no te da pero bueno te contesto la paella valenciana que sobre todo lo que lleva es lleva pollo lleva conejo y lleva las habas estas grandes las el garrafón ¿vale? son como unas como unas habas grandes ¿vale? entonces esto lo que hacemos nosotros es eliminar la parte animal y lo que hacemos es por ejemplo pues puedes hacerlo con sustitutivo de pollo ¿vale? con que lleva proteína de soja o proteína de guisante o bien si tú quieres hacer otro tipo de puedes añadir perfectamente a lo mejor calabacín o seta la seta siempre sabe siempre da mucho juego una seta casnosa una seta shiitake que da mucho sabor que tiene un sabor humano y muy interesante ¿cuál es el buen truco de la paella? el buen truco de la paella es obviamente la paellera ¿no? o sea hacerlo en un recipiente grande y en muy poca superficie o sea no llenar la paellera hasta arriba sino muy poquito ese es un truco muy 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 importante entonces ¿qué es lo que haríamos? haríamos primero un refrito de nuestras verduras ¿vale? papapapá lo echamos se echa a un lado de la paellera luego marcaríamos pues ¿qué te digo yo? ¿qué vamos a hacer? seta ¿qué vamos a hacer? sustitutivo del pollo lo que queramos lo que vayamos a hacer lo marcamos también en ese propio aceite ya lo echamos también a los bordes de la paellera y luego añadimos el arroz y ya le añadimos azafrán o pimentón lo que queramos ya estamos ojo no estamos hablando de paella valenciana ¿eh? vale que luego no quiero pero es igual de rico y entonces luego ya pues todo eso lo removemos juntos y ya ahí pues ya pues se le añade el caldo y ya pues los 17 minutos de cocción sin mover no se mueve nada no se va a pegar ¿vale? si es verdad que tienes que regular un poquito el fuego si se hace a fuego mucho mejor que a inducción porque la inducción si te puede hacer quemar entonces cuando pasen esos 17 minutos que normalmente se hace con un arroz aquí hay arroces con de variedades en la diseña calasparra una serie de arroces muy muy localizados de allí de Valencia pero con un arroz bomba ¿vale? lo puedes hacer perfectamente un arroz que se controla muy bien y que las personas que a lo mejor no saben controlar muy bien el arroz también le va a venir muy bien no se va a pasar y al final pues en esos 17 minutos pues luego lo que hacemos para darle el toque final que se llama socarrat es darle hasta un minuto de fuego intenso fuego muy intenso para que se forme una costra abajo de arroz pero no está quemado está tostado pero no está quemado entonces resulta que incluso en la paella llegamos a tener tres capas una capa el socarrat un arroz más hecho por en el medio y un arroz un poquito más crujiente por arriba y entonces pues tienen unas texturas y unos sabores espectaculares y eso ya fuera parte de la paella tradicional le podemos poner unos puntitos de algún tipo de mayonesa una mayonesa de cúrcuma por ejemplo le podemos unos toques ¿sabes? Un dato que además salió ayer o antes de ayer en las noticias aquí en España una señora que decía que la verdadera paella valenciana o se hacía con leña de naranjo o no era paella valenciana a fuego con leña de naranjo o sea fíjate pero tiene su sentido tiene su sentido lo que pasa que bueno oye no tiene que esto puede poner la paella y las haces y ya está o sea quiero decir no 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 tanto a mí me llama la atención una cosa y es que cuando nosotros llamamos a algo por ejemplo que te digo yo no sé por ejemplo hay ahora pescados veganos no salmón vegano y te dices bueno ¿cómo le llamamos todos a salmón vegano si no salmón vegano? digo salmón vegano un poco para no decir marca o para no o para que la gente lo entienda ¿no? que tiene el sabor tiene así partes de la textura y eso ayuda a la gente que se inicia pues también ayuda un poco a dejar todo el digo cualquier chef que viene con cualquier chef que cocine carne estrella michelin yo he conocido a varios chefs estrella michelin y te viene con como por ejemplo pasa con el gran chef Ángel León que es un gran chef de Cádiz impresionante pero te viene con la patata de mar que es un pepino de mar y te dice que es la patata de mar y no pasa nada ahora como tú digas que no sé cualquier el simple hecho de hacer una hamburguesa de judías pintas sí por ejemplo decir eso no es una hamburguesa la hamburguesa lleva carne ¿sabes? entonces ¿qué opinas tú de cómo nombrar a ciertos platos cocinados veganos? quiero decir de judías o a las salchichas de tofu llamar la salchicha ¿qué opinas tú sobre ese tema de que aquí desde luego por las redes sociales es bastante candente? es que es muy chistoso y me da mucha risa y sobre todo aquí los comentados en redes sociales cuando te dicen ¿por qué haces salchicha? ¿qué no puedes vivir sin las salchichas? y es como a ver no estamos peleados con él con la carne estamos peleados con lo que hay detrás de ella o sea los sabores claro que todos ya dijimos en algún momento nosotros veníamos de consumir esto entonces el que yo produzco una salchicha porque quiera hacerla parecer salchicha es porque está bien o sea es algo que normalmente me va a gustar mi paladar se desarrolló así y el paladar de la sociedad se desarrolló así entonces yo no estoy peleado con el sabor yo no es que haya nacido un día y diga oye la carne me súper molesta y voy a dedicarme a comer pura fruta y verdura yo me volví vegano por lo que hay detrás de toda la industria de productos de origen animal entonces por eso es que yo estoy en eso entonces si yo quiero crear una carne que se llame chuletón pero está hecha a base de berenjena pues le voy a llamar chuletón vegano y no te tienes que enojar o costillas pues por ejemplo en el restaurante tenemos unas este costillitas a la barbecue veganas y son a base de maíz o sea el el maíz el el corn el maíz normal lo picamos en pedacitos y lo hacemos como si fueran costillitas barbecue y salen deliciosas entonces no me vengas a mí a decir que no le puedo decir costillitas porque son costillitas veganas yo las estoy veganizando entonces lo veo bastante bien claro es que la gente no entiende lo que es el concepto de la cocina y la cocina es muy amplia y la cocina va creciendo y crece mucho y al final los nombres pues tú tienes que referenciar tú tienes que dar tú tienes que digamos que partir de un nombre para que la gente pueda entender qué es lo que tú estás haciendo qué es lo que tú estás cocinando y yo por ejemplo una de las cosas que que hice fue la yema vegana la yema vegana como tal que supiera a yema o sea eso me llevó mucho tiempo porque lo que había visto en internet era tema de una especificaciones entre comillas de yemas con mango con tal con cual pero no tenía sabor a esa yema oye pues eso me llevó mucho tiempo conseguirlo lo conseguí y ahí está y a mí me puede venir quien quiera que el que la ha probado ha alucinado en colores ¿no? o por ejemplo si no es indiscreción de qué es la yema ya robándote los secretos pero de qué es la yema la receta la tenemos en nuestra página web o sea nosotros en el youtube nosotros ¿sabes qué pasa? que nosotros cocinamos para que la gente haga las cosas a nosotros nos encanta yo hice una tarta de queso una vez que además me sentí súper orgulloso que me saliera además me salió me salió la primera yo aluciné y después después unas navidades y la gente nos mandaba las fotos de cómo había hecho la tarta de queso con nuestra receta y nosotros la pusimos en redes sociales porque encantadísimo nosotros nosotros no guardamos ningún no podemos todo no es que todo está en la página y todo está en el canal de youtube está todo para que la gente pueda hacerlo y reproducirlo nosotros también creamos algo digo que creamos porque por mucho por mucho que encontré ojalá lo hubiera encontrado porque hubiera sido más fácil fue el bizcocho esponja este que sacó Adrián no Adrián Adrián este bizcocho que se hace en un vasito con sifón y tú lo metes luego en el microondas y sube no sé ¿sabes cuál te digo? no sé si sabes cocina ya cocina alta cocina salen mucho en el microondas seguramente en México también entonces este bizcocho claro que es lo que ocurre que este bizcocho para que salga así en un sifón necesita de la clara de huevo de la proteína de la glútena entonces claro tú sabes la cantidad de pruebas y de bizcochos que me salieron mal porque es muy complicado oye hasta que vi con él y entonces al final hice un bizcocho de tomate de bizcocho esponjoso de tomate puro con albahaca y una crema de queso vegano y el plato era fue espectacular y entonces pues de estas cosas pues nos alegramos mucho y nos sentimos muy orgullosos de contribuir a la gastronomía vegana porque yo hablo como ella yo defiendo a la gastronomía vegana creo que tenemos ya platos únicos que son nuestros que son nuestra identidad todos los platos los guisos también nosotros nos encantan veganizar nuestros guisos de nuestra tierra y todas estas historias también tenemos nuestra propia identidad y es la que tenemos que defender con mucha alegría porque realmente son platos exquisitos y riquísimos y en eso estamos ¿verdad? bueno estamos todos ¿verdad? totalmente que bueno que están diciendo y sabes que es lo que el punto que estábamos platicando inclusive hace ratito como a raíz de hacer este cambio al veganismo descubres una sin fin una infinidad de ingredientes que dices esto no sabía que existía o que lo podía utilizar de esta forma o sea hace ratito como volver la yema con mango o sea jamás lo hubiera pensado o sea el mango que es un plato totalmente dulce o sea el mango que es un plato carne y sabe delicioso o sea toda esta variedad que nunca hubiéramos llegado a no ser que hubiéramos hecho este cambio hacia el veganismo sí sí la verdad es que la verdad que súper contentos yo no sé si hay alguna pregunta más no no nos están diciendo que espectacular que viva México nos están escribiendo por aquí y yo como último como última petición este vídeo lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube ¿vale? entonces que nos digas dirección nombre y el sitio donde está tu restaurante para todos nuestros seguidores que son que son muchos en Latinoamérica sepan donde está situado este vídeo está en la Condesa en la Ciudad de México en la calle de Benjamín Gil Benjamín Gil 193 esquina Concholula y ahí los esperamos todos los días de 8 a 8 de la noche perfecto muy bien yo tengo aquí aquí en un papel lo he apuntado todo a Jorge lo pueden encontrar en YouTube en si buscáis si buscáis distrito B VB ¿vale? VE perdón VE distrito B lo vais a encontrar fácilmente es el primero que os va a salir tiene tiene un canal muy interesante yo os lo recomiendo luego tiene un TikTok muy potente tienes un TikTok muy potente con muchos seguidores y entonces pues tienes distrito guión bajo Tim y luego tienes distrito B eso es y luego tienes arroba distrito V V E que es el restaurante que es la parte del restaurante ¿vale? luego también en Instagram lo mismo si buscáis distrito B para buscarlo o distrito guión bajo Tim para buscarlo en Instagram y en Facebook también distrito B o sea que es fácil de encontrar y os recomendamos que bichéis todo lo que tiene Jorge porque es espectacular así que gracias gracias no perdóname es que me están tocando hasta llegaron el pedido perdóname pero sí nada Jorge desde aquí las gracias millones de gracias por esta charla que hemos tenido y bueno cuando necesites un directo por aquí estaremos y estaremos bicheándote todo lo que pongas en tus redes sociales y por supuesto como te he comentado este vídeo estará en nuestro canal de YouTube por si quisieras compartirlo ¿vale? muchas gracias por habernos dedicado este tiempo gracias a ustedes y ojalá podamos hacer esto más seguido muy bien un abrazo muy fuerte venga adiós bye